Esta cifra probablemente le va a llamar la atención. Fíjense que en Chile más de un 66% de las personas presenta algún grado de gordura, mientras que un 27,4% es definitivamente obeso. Ante estas preocupantes cifras se ha vuelto cada vez más importante contar con una alimentación saludable que nos permita prevenir enfermedades. Queremos conversar sobre este tema y hoy nos acompaña la nutricionista Carolina Bittberg, quien es autora además del libro Basta de Rollos, no es solo cuestión de peso. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Yo tengo acá el libro Basta de Rollos, lo estuve mirando. Me llamó la atención esa cifra porque, claro, uno a veces conoce la realidad, pero en realidad se ciega y no la ve realmente. Y dentro de los asuntos que estuve mirando en el libro, me llamó la atención el tema de que uno a veces hace régimen o dieta y no siempre llega a buen puerto. Aborda parte de eso este libro, ¿no? Sí, aborda eso y otros temas más porque en el país en realidad somos bien buenos para los rollos. No solamente desde el punto de vista que somos 67% gordos, sino que tenemos harto rollo mental y mucho efecto de mucha dieta. Somos como la mezcla entre el sedentarismo crónico, entre lo que nos enseñaron en casa a comer, las múltiples dietas que hemos hecho, lo que escuchamos decir de una revista. A la larga lo que cada uno come también forma parte de lo que cada uno decidió hacer, pero también inconscientemente hace. Entonces, en el fondo tenemos rollos, creo yo, en la cabeza, porque no hay un ramo en el colegio que te enseñe a alimentarte en forma correcta. Entonces, como que con el doctor que lo escribí, que es con Víctor Perl, que es ginecólogo, endocrinólogo, y los dos tenemos tanta casuística en la consulta que decidimos escribir este libro en pos de las personas que están aburridas de hacer dieta. Porque rebotan, porque en el fondo son medias parches que solucionan el problema de una manera puntual en un momento específico. Como que te dijeran, ¿estás dispuesta ahora a ponerte una máscara y andar con eso? Total, con eso va a ser delgado. Bien, dices tú, lo voy a hacer, te juro. Claro, pero ¿cuánto rato estás dispuesto a andar con máscara? ¿Qué tan socialmente aceptable es que tú andes con máscara en la calle? Hay gente que a lo mejor podría andar con eso toda la vida, pero hay otros que no están dispuestos. No persevera. Exactamente, no es a nivel de crítica, pero sí de algún modo tomamos cada una de las dietas que están en este momento de moda y le hacemos su crítica. Claro, porque la gracia, me da la impresión a partir de lo que leo de esta publicación en conjunto con el doctor Víctor Perl, es integrar nuestra mente, nuestro cuerpo, finalmente con nuestro comportamiento en comer saludable, ¿no? Exacto. Y es un poco una mirada hacia atrás, porque nosotros, el ser humano, gracias a Dios, es como el único animal que, si se equivoca, como que puede mirar para atrás y tomar aquello que hizo mal o que hicieron mal sus antepasados para poder remediarlo y hacer un mejor futuro. Es como el único animal que, claro, que tropezamos dos veces también. Pero en ese sentido es bueno mirar para atrás. En alimentación y nutrición, nuestro antepasado era gente que, de algún modo, buscaba lo que había, es cierto, no es como que no había supermercados para elegir, pero no había obesidad como ahora. Algo hacían bien ellos que nosotros no estamos haciendo. Y, de algún modo, este libro como que vuelca un poco la mirada hacia las cosas buenas que se hacían antes, porque no hace falta invertir en tanta cosa nueva que la dieta de aquí, que los sanguíneos de acá. La gente cree que mientras más raro es, o mientras más desconocido y caro, debe ser mejor. Entonces, como que hay una especie de falta de información y esperanza, falsas esperanzas creadas sobre todas estas cosas nuevas que vengan llegando. Y, ojalá, mientras más del extranjero sea el doctor mejor. Yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos que mirarnos un poco más para adentro y para nuestra propia historia. Apunta a este libro a buscar cosas sencillas, fáciles y que finalmente nos provoquen este cambio. Y de la mano también va la pregunta, uno, de adulto. ¿Puede generar un cambio de hábito que a lo mejor nunca antes tuvo o en su familia nunca existió? Sí, absolutamente. Bueno, está la voluntad del cambio. En general, la voluntad del cambio, el doctor y yo la vemos en los pacientes cuando ellos mismos vienen a la consulta. El primer, digamos, el 80% de si le va bien o mal a una persona es que la persona esté dispuesta a un cambio porque sabe que tiene que cambiar. O sea, cuando te traen de una oreja, tú tienes que ir al doctor porque estás gordo. Da lo mismo la dieta que le hagan a esa persona. En general, se va a someter un rato y después va a volver a caer. El hecho de que cada uno diga, ¿sabes qué? Yo necesito que alguien me asesore para aprender a comer. Es el primer, yo creo que es como la caída de teja de una persona. Y de ahí en adelante está que los profesionales te sepan ver y sepan evaluarte. Porque en el fondo la dieta es un estilo de vida. Es lo que significa dieta, estilo de vida, de vida, la vida completa. No es un rato para cuando bajo de peso. Entonces, si el profesional es capaz de enfocarte de un modo más global y estudia tu realidad, a lo mejor eres estudiante universitario, a lo mejor eres un niño, a lo mejor eres una persona que vive sola y nadie le cocina, a lo mejor tu trabajo te impide almorzar. Son una serie de factores que hacen que la gente esté tan desordenada. Casi siempre el factor común es todo es desordenado para comer. Es como que todos dicen lo mismo. ¿Y qué es orden? Pero entonces, ¿qué es el orden? ¿Que todos comamos a las 7 de la mañana porque está dicho que hay que desayunar a esa hora? Mira, si tú fueras un estudiante universitario y me dices, yo no tengo tiempo para almorzar, fíjate que tengo clases de no sé qué, todos los días ahora no voy a almorzar. Entonces, yo digo, mira, yo como profesional te voy a guiar. El orden de los factores no altera el producto. ¿Por qué no almorzas en tu casa a las 7 de la mañana? Eso socialmente hablando, así que, ¿qué es eso? Bueno, pero tú tendrías tiempo de hacerlo en tu casa. El almuerzo que es un tiempo tan importante de comer. Y lo que tenías pensado desayunar, ¿por qué no te lo llevas para la universidad? Que es menos cacho que tu almuerzo es eso. Son ideas prácticas y el orden de los factores no altera el producto. Pero nosotros somos medio escuadraditos. Entonces, a nosotros nos gusta que nos manden y que nos digan que hay que comer lechugas con atún porque estamos esperando que esa sea la dieta. Y resulta que la dieta es un estilo de vida y si tú no lo haces por más allá de dos meses, la verdad que no va a durar mucho. ¿Cómo evitamos el fracaso precisamente evitando hacerlo estándar? Porque aquí habían ejemplos que tú mencionabas en el libro y todas las dietas de moda. Y claro, viene una nueva y la gente viene y dice, esto me va a servir y la voy a hacer. No sé, una amiga le sirvió. Aunque yo he puesto bueno que las prueben. Yo he puesto súper bueno que las prueben porque se desilusionan. Pero quizás es más atestable en el tiempo ya. Digamos, vamos a hacer un cambio de hábito, vamos a cambiar esto, vamos a hacer algo que sea sustentable. Entonces, ¿cómo partimos? Primero, ayuda de un profesional y luego, ¿cómo vamos orientándonos en este camino del cambio? Primero, ayuda de un profesional porque en el fondo la persona que tiene el sobrepeso no es ella sola. Siempre es un tema familiar. Aunque haya uno solo que evitía este obeso en la casa, todos comen en esa casa. Entonces hay algo que, todos van para allá, Dios. Si es así. Entonces en el fondo hay algo que hacer para esa persona y luego de esa persona hay que enfocarse al tema familiar. Para que el trabajo y la pega que se hace, al menos de lunes a viernes, sea un cambio general en la casa. Y aunque el marido sea flaco, da lo mismo. O sea, en el fondo alimentarse bien hoy día no tiene que ver con el tema del peso. Por eso dice, no es solo cuestión de peso. Porque es un tema de cómo estamos haciendo para que nuestros huesos duren hasta los 87 años. Esa es la esperanza evidente. Claro, porque hay también otros efectos, no solo desde el punto de vista de la estética. ¿Cómo hacemos para no retener líquido? Las mujeres, típico problema, es que yo, es que ese debe ser el peso porque como comía sal, bla, 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 esto es retenido. ¿Cómo hacemos para manejar el consumo? El tema del sodio. Si no es solo cuestión de peso. O sea, en el fondo es tratar de hacer que nuestro cuerpo esté lo más sano posible para no solamente estar bonito, que es súper legítimo, sino para estar sano. Porque en el fondo, bueno, si el día de mañana a mí me da un cáncer, me da alguna enfermedad, niños que me atropellan. Bien, o sea, pero que yo haga el máximo posible para que mi cuerpo esté lo más saludable. Y yo ahorrarme la cantidad de patologías que son precisamente la primera causa de muerte en Chile, las patologías cardiovasculares y segundo cáncer. La gran pregunta que surge, y digamos como para motivar a quienes a lo mejor les cuesta un poco, quieren hacer este cambio, pero no les parece. Si uno finalmente se compromete, se hace asesorar por un especialista, trabaja en un cambio total con la familia de comer sano y todo, finalmente tampoco significa a la larga de que uno se divorcie, por decirlo de algún modo, de algunos productos que a uno le gusta o algunos alimentos que a uno le gusta comer. Si no el asunto, o la clave va en la forma en que lo hago. Exacto. En el fondo casi todo. Yo creo que la respuesta, la mejor respuesta a eso es que encontrar el punto de equilibrio, chiquilla. Porque no todo es blanco y no todo es negro. Así como dijiste recién, estaba viendo que estaban anunciando sobre los productos light, qué tan bueno, qué tan malo. Entonces, todo lo que dice light no es tan light, entonces, y todo lo malo y lo tratora no es tan malo. Yo no puedo ir ahora a la Pascua de Resurrección con mi hijo menor a decirle, mira, ¿sabes? Los chocolates son pésimos. Yo soy nutricionista, tengo que enseñarles. ¿Te imaginas? Eso sería como ridículo. Es cierto, nosotros somos seres sociales y vamos a tener reuniones sociales, vamos a tener actividades sociales y casi todas las actividades sociales giran en torno a la comida. Y a la comida rica, no a las cosas light, te fijáis. Y lo entretenido sería enfocar en este cambio alimentario familiar a que lo importante, lo trascendente es lo que hace uno a diario, lo que hace de lunes a viernes las personas. Y en ese sentido, apoyar a la casa, incluso a la nana, incluso desde todo punto de vista, para que la familia no se nos ande equivocando en ese sentido. No ande usando la comida como un antidepresivo o como un regaloneo diario. Eso de lunes a viernes. Y el sábado y domingo tenemos todos derechos a ir a un cumpleaños, todos derechos a un matrimonio, no vas a andar en el matrimonio con las cositas, diet, ¿me entendés? Tiene que ser, apuntamos a que este cambio sea de largo plazo. Así como largamente uno adquiere esos kilos de más, porque no es de un día para otro. Es que desde que me casé, entonces fueron los tres primeros años de vida, que nosotros anduvimos todo el tiempo como comiendo al restaurante y después que nos dejamos estar. Bueno, la gente te cuenta su problema y normalmente para llegar a la final conclusión de que tengo 10, 15 kilos de más, bueno, yo no puedo esperar pedirle, esperarle, decir, ¿por qué no me soluciona este problemita usted que es profesional en dos meses? No, 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 voy a poner de mi parte, pero solucionemoslo en un plazo en el que además de todo, después, después de los resultados, nosotros podamos seguir y continuar en ese peso. Esa es una promesa que hago yo, que es de largo plazo, es como el camino largo de la caperucita, pero yo te juro que es más eficiente. Tiene más resultados. Tiene más razonable. Y sin duda, si se mezcla con un buen ejercicio, es absolutamente mucho más eficaz. Y el día domingo también puedes darte el gusto de ir al almuerzo con tu papá y tu papá va a tener lasaña, y tú no puedes andar diciendo que no quieres hacer lasaña, ¿me entiendes? A eso voy, aplicar un poco la lógica. Carolina, para terminar, ¿dónde encontramos el libro? Imagino que ya está en la librería. La historia de la librería lo lanzamos el jueves recién pasado, y la verdad que está octava en el ranking ya. Ah, bien, o sea, ¿a la gente le preocupa el tema del peso? No, le preocupa de sobremanera, y a mí me encanta que les preocupe, yo me ocupo, yo los ayudo, pero que se preocupen en el primer paso. Muy bien, te quiero agradecer por haber estado aquí en CNN Chile conversando sobre el libro, y está disponible para que usted también lo pueda leer si es que le interesa. Le agradecemos que haya estado atento a esta entrevista, sigamos en la sintonía de CNN Chile porque hay más informaciones para usted. Gracias.